Es que es de 10 ¿Qué había hecho? ¡Una maldad! ¡Al momento! Me he hecho un peinado especial para la gala Soy la luz ¿Qué haces ahí dentro? Oye, no me fastidies ya ¿Qué haces ahí dentro? Yo, por favor, hoy no gritéis mucho Como hayáis hecho alguna maldad, voy a ir a tope No, hoy voy a ir a tope Hoy ya me la sopla, pero no es así Venga, va Hoy es jueves Y como cada jueves Nuevo vídeo de GHC Estamos muy eufóricos hoy Yo creo que cuanto más tarde... ¡Porque es gala nocturna! Primera gala nocturna Antes de empezar tengo que comentaros que estamos muy contentos Porque fuimos trending top Quinta posición ¡Cuarto! ¡Que no, que yo lo vi! Que sí, que sí, que fue el 4 Que lo dijo Trentinaria y así El hashtag de esta semana que tenéis que petar muchísimo es GHSIMS4 Gala 4 3 Se le está haciendo largo Kiko GHSIMS3 Gala 3 En Twitter Necesitamos que lo petéis en Twitter muchísimo con el hashtag comentando cada vídeo que vayáis a ver, cada comentario que hagamos nosotros, todo que lo comentéis muchísimo porque ya sabéis que al final del vídeo sorteamos una camiseta Yo sé quién puede ganar Bueno, tú que también Trendinalia nos dijo quienes eran los usuarios más activos en el trending topic Y uno de esos, uno fue Albert De los otros dos uno Que los tengo seleccionados Trendinalia Trump creo que le ha dado Que sigue, sigue, sigue Que se lo merece Hace promo El que más hizo se lo merece No, es que es así No, no, no Trendinalia Chicos, al final del vídeo muy atentos porque vamos a explicar ya como ganar las entradas para la final de GHSIMS que este año se vuelve a hacer en el cine MK2 que han cambiado el nombre Es el mismo del año pasado Mucho más que el palacio de hielo La semana pasada se fue Conan Ohhhh, nos abandonó Coques por segundo año en primera posición Bueno, haya pasado que deseo bueno No he dicho segundo año consecutivo Ah, vale, vale, venga Pues nada, yo que sé, me encantaba participar, me llevo al juego del programa, ¿no? Pues sí ¿Y qué tal Conan? Yo no voy a hablar de mi vida privada Bueno, yo solo tengo que decir que Conan está aquí presente de alguna manera Lo sabremos ¡Conan, ya no voy a estar aquí presente si has estado fuera el concurso! Que estoy preñada, que no te lo había contado Empezamos ya con la tercera semana de GHSIMS Es una semana muy emocionante hay De todo, o sea, líos Pero de líos, de... ¿de liarse? ¿Qué líos de peleas? ¡Wuuh! Me ha puesto un poco al ver mirándome y haciéndome así con la lengua Es lo que os voy a decir Como ya sabéis, la semana pasada el favorito fue Brandon Pues... Qué pesado ¿Con quién saldrá al exterior? Con el gemelo Con su novia ¿Otra vez? No Qué pesado el gemelo Es que... el marido El marido El marido Lo prometo, lo prometo Estoy oscura Miradme No me está alumbrando No estoy saliendo Miradme, por favor No, vamos a cambiar por favor No, vamos a cambiar por favor ¿Y yo por qué? Así, 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 venga Yo es que... pero no, soy consciente de que yo no salgo La semana pasada, Olfo le pidió matrimonio a Brandon pero todos sabemos que estaba drogado Sí, feísimo Feísimo, eso a Brandon le sentó mal Ahora Brandon dice que no sabe cómo mirarle a la cara y ha decidido irse con otra persona de fiesta ¿Qué? ¿Qué ha elegido el más fiesteros de la casa? ¿Qué? ¿La pescailla? No, fiesteros Fistero, fiesteros Fisteros Han decidido ir a un club nocturno donde por casualidad han visto un concierto en privado de C Tangana El de mala mujer Dejado que me, hombre ¡Dentro vivía! Me da locura ¡Sofora! ¡Nuhoy! ¡Koa Bain! ¡Kaibain! ¡Floatrib! ¡Zapum Fubain! ¡Lamina! ¡Urubani! ¡Binkoya! ¡Slam Flanji! ¡Hitagump! ¡Mmm! 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 ¡Wow! ¡Waú! ¡Waú! ¡Supra de bala! ¡Supra de bala! ¡Supra de bala! ¡Supra de bala! ¡skr! ¡Supra de bala! ¡Mmm! ¡Ahhh! ¡Mmm! ¡Mmm! Mira, 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 mira. ¡Mmm! ¡Uuuuh! ¡Qué maldita! ¡Se va a rodar por él! ¡Uuuuuh! ¡Cómo se mire! ¿Uno? Venga, una de así... Espero que sea mayor de edad. Los años tuyos he hecho por sí. Por poco, pero sí. ¡Sí! ¡Qué falsa! M exchanged. ¡Muchas! ¡Esta! ¡¡Uuuuuuuu! ¡Yuuu! ¡Uuuu! ¡Muy buenas mujeres! A ver, lo he acabado un poquito, eh The North Mercs Inja, Inja Esba Jajaja Ella es la mala mujer A mi me parece mal, si salen dos amigos No se deja tirado uno, porque sale a con otro Que estaban los dos, en el momento el niño Pero en el concierto estaban los dos así, eh Ya, pero si luego lo deja tirado para ir saliarse con uno Pero a veces hay que luchar por el amor Que amada Si se conoce Dios mía, que amor Se magnifica todo en la casa Que no, y el pobre el otro ahí de calendelabro Ahí no he visto imágenes de que estuviese solo Igual ha hecho cuadrilla Hombre, porque estaba en una discoteca grande, solo no estaría por bulto Porque había gente triste y yo no le vi No le vi No Estoy muy estresada, eh No, estoy muy estresada No, es que has vivido el concierto pero como si estuvieras allí Protamana sin feo, eh Es un mal de boobuni Bad body Vamos a poner el segundo vídeo de esta semana Y es que Laura se ve con posibilidades de irse Ya sabéis que está nominada Si Entonces, antes de irse Laura ha querido hacer un favor a sus compañeros de la casa Y ha dicho Pedidme los muebles que necesitéis Que yo os lo construya aunque no duerma esta noche Y construye todos los muebles que ellos necesitan Como Sandy el año pasado con las pelucas Puede ascender a ganadora como ella Pero algo ocurre que los muebles desaparecen de repente Y no es Matilde Pero los muebles de repente desaparecen Dentro vídeo Trifna ¡WOW! ¡Un leo! ¿Pudió la porra? ¡Quibba! ¡Estoy a la porra! ¡Canela! Encidí Canelita Cámenita Cámenita ¡Aah! ¡Es que hay dos muebles que necesitan! ¡Aah! ¡Me encanta, músicos! ¿De qué es? ¡Encidísimas nochencias! ¿No? ¡Wow! No tienen cosas para guardar en otro sitio ¿Qué? 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 Esta chica de trabajo ¿Qué pasa? Que los ha robado todas las marichoches Ahora si viene la ambulancia ¿No? Ahora si viene, con el tuyo, ni moviendo un dedo Eso es que ha muerto alguien importante En los gemelos hay dos, da igual No, un momento, quiero decir dos cosas Número uno es un poco sin importancia Pero es que ha salido la canción de Bricomanía Y en los comentarios, no sé si lo visteis Que lo ve G.H.Sims, la sobrina de Cristian de Bricomanía ¿Qué? ¿Te lo dijo? No, 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 no Habrá que corroborar con el pasado Se mande libro de familia DNI y una foto Foto con Cristian Y le damos la camiseta la semana que viene Vale, eso es número uno Número dos Es cierto que aquí, la semana pasada Nadie criticó al gemelo que robó la ropa Cuando eso es de cabrón Es verdad, es verdad No entiendo por qué Marichoches ha robado los muebles Pero me parece bien la pelea Porque la semana pasada robó la ropa Porque la dialéctica es malo Los signos no es suficiente La vida no os pegáis Pero en los sims, pues a veces hablando no es suficiente Es mejor darse de hostia Va a tener su merecido Pero ahora veremos que se ha quedado tan mal Esto no será un caso para el detentivo de Cornel ¿Qué haces? Te estás fuera, tío No puedo tocar, no ha tocado él Es de mi hombre Vamos a por el tercer vídeo Rod, como ya sabéis, ya no está poseído Bueno, supuestamente, pero ya no está poseído Aunque el espíritu de Kali va por la casa, pero no está poseído ya Pero él siempre tiene estos ataques de celos Que tanto le caracterizan Que sabemos desde su presentación con su hermano Él nunca ha sido el favorito Y como Brandon siempre lo ha sido Quiere quitárselo del camino Este tío es malvado Y para ello miente a Laura Para que la pobre con su buena intención Pues le ayude a hacer algo maléfico Vamos a verlo Dentro de vídeo ¿O tu muebles? ¿Una tau? ¿Quién? Que lo va a encerrar ¿A mí se puede dar la rollo? ¿Y? Laura, hija, eres merda, ¿eh? ¿Por qué quiero hacer esa mala? ¿Quién lo trae? ¿Pero yo? ¿Pero no estáis de la pared? ¿Pero ha sido algo malo? ¡Que malo! ¿Qué ha sucedido? Que me han parecido En plan, tú tan camón Y feliz ¿Pero que ir hablando y hablando? ¿Hay alguien ahí? Por favor, echadle Dios Oye, ¿qué más ha sido? ¡Qué hostia! ¿Hola? Hola ¡No! ¡Lágrimas! ¡Lágrimas! ¿Pero estás bien? No, no está A ver, es que ha sido muy fuerte Pero que la Ikea también tiene su parte de culpa ¡Qué frío! ¿Pero cómo lo envías? No, 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 que es inocencia ¿Inocencia de que le construye cuatro paredes? Matilde también ¿Qué dices de Matilde, tú? ¿Qué dices? Matilde ha sido un hombre en todas las galas Es mi, mi meta Pues está fuera de este juego Fuera, es que no nos gusta esa meta Decírselo, en plan, no queremos que el hombre al mamá a Matilde Eres muy pesado Es que igual está dentro de la casa A ver si se la come el vampiro y la mata Vamos a comentar por partes Vale Primero, Rod No, mala gente A ver, siempre ha sido el oscuro de los gemelos Pero es muy fuerte eso, eh ¿Qué quiere? Encerrarlo para que no se sepa de él nunca más Que la gente también flipará al ver cuatro paredes ahí, pero bueno Y es su cuñado Pero él no lo sabe Y su hermano en cuanto se entere de que le ha emparedado al novio Bueno, hostia Ahora lo más fuerte Brandon está encerrado, no puede tomarse su medicación Con lo cual... Muere No, muere alguien otra persona Cuando salga se va a tener que comer a alguien Exacto Juega marichot, eh Con los dientes ¿Por qué? ¡Oye! ¡Aaah! 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 ¡Se lo ha quedado! ¡Se lo ha quedado! ¡Se lo ha quedado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se lo ha quedado! ¡Se lo ha quedado! Alguien va a hacer gracia esto No, hablan de seguir, chicos ¿Qué ha sido? No, hay algo en el otro Había como una rueda ¡Ay! ¿Qué hacemos? A ver si no es que no hemos cenado Y le está dando la tripa a alguien ¡No! ¡Aaah! Y vamos a pasar a Canela Que como ya sabemos Canela se ha convertido en una niña Bueno, la ha convertido a alguien Y tengo que decir que Canela ha recibido un mensaje de sus matones De sus jefes ¿Cómo? Y es un comunicado que nos va a hacer ahora mismo Canela Así que dentro vídeo ¿Qué voz tiene esta mujer? ¿Qué? ¿hhhh... ¡Ay! ¡Aaah! ¡Qué bebé! ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué? ¡Ay! ¡No! ¡Qué viene! ¡Qué... ¡Qué vienen! ¡Qué están aquí! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Llevarla! ¡No vuelva por aquí! ¡Se la llevó! Oye, me ha asustado un montón, pero me estoy dando la risa por dentro Pero que no hemos hecho nada a ninguno, que se la han llevado ¡Llevarla! ¡Llevarla para que se la lleve! Fizpi debe pasta y por culpa de Fizpi que ha convertido a Canela en niña, se ha jodido el negocio ¿Pero dónde está Fizpi? ¡Habrá que investigar este caso! ¿Vamos a por ella o qué? Es una polla, vete tú Sí, vale, sí, un segundo, que está el súper hablándome ¡Hola! Quiero que Fizpi ya ha pagado su deuda o ha solucionado algo, está aquí, que entre Fizpi Tía ¿Estás bien? ¿Se te ha roto el zapato o qué? No, no, está como haciendo se la coja o no sé qué Muy guapos ¿Te los has chingao? No, pero... Así paga su deuda la Fizpi Tómala Que no, pero muy guapos O sea, me he quedado un poco en shock Cuando los he visto, me han dicho, por mí, por mí Un poco sí ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? Que me ha dicho el súper que ya ha solucionado algo con ellos No quiero decir nada Esta se ha vuelto la reina de la mafia Arroba policía He llorado cuando te has ido, no le he ayudado nada, pero... Ahora vamos a... Me han dicho, me han dicho, pensábamos que pesabas más Y yo, flipando Pero estabais rayados por si entrabais y no podíais levantarme Jajajaja Hombre, el técnico ha sido complicado ¿Qué? Vamos a por el siguiente vídeo Mari Choches ha decidido, pues, de repente, quedar otra vez con el Z Tangana Pero esto no es lo importante ¿Novios? Esto no es lo importante de este vídeo Después de dos días desaparecido Brandon Y nadie lo encuentra en la casa Rod decide contarle a Olfo lo que él ha hecho Y como sabéis, Brandon estará encerrado y posiblemente con mucha sed de sangre Amor... ¡Qué miedo! Dentro vídeo Amor dios, obvio ¿Tú estás en gana? Sí ¡Guau! Madre mía 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 Está intentando abrirle Que mata al Tangana, no puede ser ¡Ah, Laura! ¡No, Tangana! ¡TANGANA! Ahora está feliz, está feliz Laura Este momento es muy fuerte ¿Me pone un poco? ¡Tangana vampiro ahora! No, ha muerto ¡No, amigos! Amigos ¿Qué le pasa en la boca? Se le deriste Ha sido mortadelo ¿Os acordáis? ¡No! ¡Sansett! ¡Laura! ¡Mirate que están ellos dos a sus cosas! ¡Mira, mira! ¡Moda! Tengo dos dudas, uno, estaba el marichuches Y el gemelo malo que ha vuelto a cobrar, por cierto Y los dos estaban íntegros ¿Alguien se lo había llevado a la ambulancia? No se sabe Y segundo, fue Tangana Ha dio a uno de los artistas Ha muerto Escúchame, ahora en serio, es muy malo el rol de este Es el villano de la casa Es muy malo A mí no me cuadra mucho A ver, a mí ninguno de los gemelos me da buen rollo, la verdad A ver, es que uno es muy guapo Esta es tan aburada de los secuestradores Tiene diógenes... no, diógenes no, como se hagan otro Estocolmo, síndrome de Estocolmo Diógenes también que está en su casa Y también ¡Oye! Pero yo flipando porque hemos visto un lado oscuro a Brandon A ver, pero es un lado natural, ¿no? Porque si el vampiro tampoco, ¿qué va a hacer? Si te fijas no ha ido a por sus compañeros, ha ido a por el extraño Y si llega a ser Zetacana, maravillosa persona Bueno, pues año que viene lo hace en sim y lo hace en la casa Hacemos un Crash Simps Bip y ya... ¡Hostia! ¡Aaah! ¡Cada uno es famoso! ¡Si! Si es Trendy Topic, Crash Simps Bip se hace en septiembre Pero tiene que ser muy Trendy Topic Más del 4 Y lo editas tú Top 3 Vamos a por el penúltimo vídeo de esta tercera gala tan emocionante, tan fuerte todo El espíritu de la casa, de Cali, ya ha dicho antes que seguía por la casa De momento, no tiene un cuerpo en el que quedarse ¿Qué creéis? Pues que dejen a mi Sid de la gala pasá en pa ¿De la gala pasá? ¿De la edición pasá? De la edición pasá De la edición pasá Vale, que está en el cuerpo de alguien, de la niña Porque es pura Vamos a verlo dentro del vídeo ¿Quién será? Ah, Leal 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 Ha comido a la Cali Ostia, que mala Le ha salido cara de mala Mira, 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 camino de mala Ay, que mala es Ay, que mala es Es que es muy cuca Ella es mala, por eso le gusta Es que es mala Es que ella noció El año pasado tú lo odiabas que me echaron por tu culpa Y ahora te gusta Lo más fuerte es que ahora está Cali dentro del cuerpo de una niña Que puede ser como inocente aparentemente y la gente no puede sospechar de ella Y poder liarla muy grande Hombre, ya se ha pintado esto como de mala Para la gente es Canela pero ella internamente es Cali Ella es Cali y en plan de Canela ya no existe Para quien no sepa, Cali es una del año pasado Que hay gente que se han hecho muy buena Sí, que era muy buena y luego fue muy mala Sí, o sea, lo aclaras porque Matilde la mencionas como si la gente lo hubiera estudiado en el colegio La gente lo sabe eso Algo más que decir en este vídeo Me voy a dar mucho juego en verdad, también te lo digo A mí me mola A mí me mola también la verdad Yo no sé decirte, eh, me da un poco de más rollo Sí, es mala Pero Damián, o sea, no me parece bien tampoco que el mal empiece a reinar ahí en la casa No me parece bien No, es verdad También que me mola la gente buena, coño Pasamos ya al último vídeo de la semana Olfo ahora se siente más enamorado que nunca de Brandon Porque claro, después de estar dos días sin verle, todo eso Los dos días en la casa se magnifica mucho y ha sido como una eternidad para él Dos años Y ahora es como, guau, quiero estar con él Y se le ha ocurrido hacer algo Aaaaah Un trío Un spa Dentro vídeo Un barco 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 ¿Qué le está rechazando? Hola ¡Ay! ¡Qué cuadro de familia! Ciencias No, no si, sí, sí, también eso Sí, bueno, pues si pudiera Ya sea un pervertido Le va a tocar ¿Y se acaba ya? Va por parte A Wolfo, mira, ya lo que faltaba El hermano que estaba bien, ya parece que tampoco está bien Se le ha ocurrido adoptar Cuando Brandon le ha dicho, a ver, igual es un poco pronto Pues de repente lo han hecho, ya han adoptado a Canela Pero que esa niña tendrá a sus padres fuera Pero que dice, es tan buena Y si supiera que realmente Pero que se ha pintado aquí, nadie atacamos o qué Es que me parece, no sé ¿No había niños nuevos o qué? Lo han dicho, lo más rápido, y Brandon le ha dicho Es muy complicado, pero yo, quien no lo den Somos homosexuales, estamos complicados Soy vampiro, y de repente ha dicho, pues no Canela Que la tenemos aquí, a ver, yo creo que Canela No se ha quejado porque Cali ha visto oportunidad ahí De meter la gamba, hombre, y la balear, yo creo Ya ha atacado a Wolfo, pues ahora Vale, y ahora la segunda parte del vídeo Con lo de que ha encontrado la hija Marichotche Sí, ay Dios, esa señora se la ha pirado finalmente A ver, también es verdad que Marichotche Se ha tenido una semana muy intensa, se le ha muerto El novio, cuando ha salido con uno, se le ha muerto Y luego ha encontrado a su hija Pleno, muy bien Oye, pues yo quiero saber cómo sigue Marichotches en la casa Tengo que decirlo Por si aparece su hija, porque si la echamos Yo en parte sí también, la verdad Ya, yo también A mí me da igual Chicos, pues llega ya el momento más fuerte de la semana Que es la segunda expulsión Entre Canela o Laura ¿Qué creéis? Yo creo que se va Canela Yo creo que se va Laura Yo creo que va a estar porcentaje Igualado Pues chicos, yo creo que ya podemos llamar a la super, ¿no? Ya puedes hablarnos Hola chicos, ¿qué tal? Llega el momento de la segunda expulsión de GH Sims 4 Sí, lo sabemos Venga, ahí estamos hagados Mucho ánimo y mucha suerte Gracias Gracias El porcentaje de las votaciones ha sido el siguiente Bueno, bueno, bueno La audiencia ha decidido que el segundo expulsado de GH Sims 4 sea... A Chicos, tenemos un vídeo de última hora Abandona la casa ¿Por qué? Esto nunca había pasado ¡Mucho, escucharte, se ha sacrificado! Igual no quería seguir pensando acciones ¿Qué es? ¿Has ido o no? Digo, lo dejo No sé... ¡Oh, estoy llorando! ¡Ahhh! No sé, a ver, a mí, o sea, me lo he pasado muy bien Y a mí me hacía mucha gracia que mi sim fuera un mueble Porque... Porque siempre lo es En realidad Entonces me hacía gracia que lo fuera de verdad Y se me ocurrió hace un año la idea Solo quería hacerlo Y me gusta mucho el personaje de Canela Y creo que puedo hacer muchas más cosas en la casa Y digo, pues ya está Pues hasta aquí He sido un mueble Y me voy haciendo un mueble ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Pues a ver, es que se ha transformado Yo qué sé Voy a empezar a hablar de los muebles en plan ¡Andrés, tú! ¿Verdad? Bueno, adiós Adiós Sí, creo que ya lo he visto ¿Qué tal? Pues nada, estaba hablando un rato largo con un sinfonier Que no era... No era largo Pero... Pero guay, guay Está muy bien No, está contenta Porque... A ver, está un poco agobiada Porque de repente Canela se ha vuelto malísima Y que se joder, la ha liado Pero bueno Que ella cree que Canela puede volverse buena otra vez ¡Oh! Si no, yo creo que Canela Por Laura, por lo que ha hecho Creo que será buena Espero que algo le llegue al corazón ¡Qué bonito! ¡Bravo! Bueno, pues dicho esto Llega el momento de saber Quienes son los dos primeros finalistas Y quienes son los dos nominados No ha podido venir Pablo Mila Pero tenemos un presentador muy especial Que nos hará muchísima ilusión a todos que estén aquí ¡Un fuerte aplauso al presentador! ¡Bravo, quién es! Que no le pregunto a Berri ni qué tal por Varsovia O lo digo, ¿eh? ¿Por Varsovia o Cracovia? ¡Vamos, Cracovia es! Si no se le dio a la salud ¡Bolonia! ¡Oye, qué bonito, por favor! ¡No sabeís, que los nervios! ¡Los llevo a alguien metido aquí! ¡Hola! ¡Perdone, he sido yo! ¡Claro, claro, me quieres matar, ¿no? ¡Para quedarte como que haces para siempre! Estoy confundido De camiseta, chicos ¡No me lo he esperado para nada! ¡No he quedado! De pie allí Que bonito, que... Esta noche sabremos el nombre De los dos primeros finalistas Que bien presenta Los dos que no lo sean Serán los nominados de la semana Las votaciones han estado muy reñidas entre los dos favoritos Así que ambos favoritos Tendrán la opción de salir Al exterior con quien quiera Doble El primer finalista es Canela Oye, pues Siempre ha estado la cosa igualada entre Brandon y los gemelos, entonces Claro, no sé, a ver. El segundo finalista Que por lo tanto Se libra de las nominaciones es ¡Brandon! ¡Woooh! Mary Chappers, Rod y Olfo ¿Es cierto? ¡Tres nominados! ¡Muy gracias, Perry! Lady23 vuelve a... ¡Muy gracias, Perry! ¡Muy gracias, Perry! ¡Oye, a mí no de así, que es mi mi ¡Fernisa, eh! ¡Bien! Mientras Fizpi se prepara el ganador De la camiseta, acordaos que Tienes que comentarlo todo con el hashtag GHSIMS4GALA3 Y vamos a decir, para la final del cine Atentos porque nuestros instagrams, stories o lo que sea Os iremos informando mañana viernes De cómo conseguir las entradas gratuitas Dobles para la gran final de GHSIMS4 Dicho esto, el ganador de la camiseta es... Con el récord 44 tweets Espero... ¡Qué buenos! Trendinalia El ganador es Trendinalia El récord de tweets con un montón Lo tuvo... ¡Cero 4 BH! ¡Muy buenas! Chicos, nos despedimos ya Nos vemos la semana que viene con la semifinal ya La semana que viene con la semifinal ya Tienes que votar ya por quién ¿Queréis o no queréis que sea finalista? ¿Quién queréis que sea finalista? Votad por quién queréis que sea finalista Los gemelos o marichoches Aquí abajo os dejaré el link Para votar, que mucha gente lo pregunta ¿Dónde se vota? Pues ahí Y ya tendremos la semana que viene los 3 finalistas Que se acerque ya la final, ¡Nos despedimos! Venga ¡Ay, qué ilusión!